Música Desde Pirotecnia Piroboom no queremos que te pierdas nada a estas fiestas y por ello te presentamos la programación Jueves día 10 a las 12 concurso de nuestro tradicional arroz con costra en el paseo de la estación A las 12 y media costra gigante en el paseo de la estación A las 6, Proba del Ángel en Santa María A las 8, Entrada Mora de Reina Victoria a Puente Hostices A las 11, Concierto de Omar Montes en la Barraca Municipal A las 11 y media, Concierto de los Mojinos en el Lorde Bay Y a las 12, Mascleta Nocturna en la Plaza Castilla Y para que no te falte nada a estas fiestas, Pirotecnia Piroboom, Ronda Sur frente a la Portalada Y nuestra tienda móvil en la Ciudad Deportiva frente a Mercadona Pirotecnia Piroboom, tu pirotecnia para estas fiestas Esponsores oficiales El Rey de la Fibra Piscinelia Ferretería La Llave Bar Nou Cuatro Hermanos Río Safari Conviction Beach Club Pirotecnia La Traca Y Mudanzas Guerrero Espacio patrocinado por Pirotecnia Pirodama Juan Agulló Y Ancara Motor Concesionario oficial Volvo Saludos y bienvenidos a un nuevo directo desde Teleels Saludos a todos los que nos están viendo ahora mismo desde Teleels Teleels.es y el Facebook Live de Teleels Los siete minutos pasan de la una y media y es que estamos aquí directo en una nueva mascleta Nos encontramos en el paseo de la estación porque hoy será Pirotecnia Hermanos Sirven quien será la encargada de ser protagonista en la mascleta de hoy Y es que recordarles que este es un concurso, concretamente el decimotercer concurso de mascletas por nuestras fiestas de Elche que ya han comenzado Recordarles también que tenemos un concurso aparte, un concurso adicional independiente en la web de Teleels Y es que durante la retransmisión de esta mascleta verán en pantalla un código QR Pues bien, ese código QR les llevará inmediatamente al concurso donde podrán puntuar su mascleta favorita Ya saben que estaremos aquí durante toda la mascleta con protagonistas, con invitados que se irán pasando por aquí por el set de Teleels Y he de decir que hoy tenemos un directo bastante cargadito de invitados Así que yo no espero más y eso sí, nos vemos después de Publicidad Ya está aquí la alborada y con ella, como siempre, el superhéroe más petardo, Tracamán En la traca tenemos truenos, fuentes, cohetes y mucho más para celebrarlo por todo lo alto Y para los más pequeños también los mejores petardos, bombetas, bengalas, truenos, americanos Estamos en la Casa Azul y en latraca.es Piscinelia El paraíso está más cerca de lo que piensas Conviction Beach Club En la playa del Carabasí, Elche Ven a ver el outlet de Juan Agulló Vehículos de segunda mano revisados, comprobados, garantizados Juan Agulló, si quieres coche, tienes coche Y a muy buen precio, compróbalo En Juan Agulló, Avenida Libertad 60 Juan Agulló, cuestión de confianza Continuamos en tele, lo seguimos haciendo en nuestro set justo en el paseo de la estación Porque estamos ya esperando para escuchar una nueva mascleta Esta vez protagonizada por la pirotecnia hermano Sirvent Pero es que en un principio ya les comentaba que por este set se iban a ir pasando distintos invitados Y ahora es el caso de hablar con Esther Díez, portavoz de Compromiso Esther, ¿cómo estás? ¡Felices fiestas! ¿Felices fiestas? Pues contentísima porque vernos aquí es una gozada Hemos pasado de vernos en las playas y todo eso tú y yo a vernos aquí Pero aquí también se está genial y con muchísimas ganas de fiesta Y además el ambientazo de ver cómo la gente está disfrutando, así que muy contenta Totalmente, ¿cómo ves el ambiente festero? Aquí muchísima gente esperando por las masquetas Pero ya no solo estos actos, todos los que tenemos, ¿no? Efectivamente, yo estoy muy contenta porque veo a la gente muy implicada en estas fiestas Porque sé el trabajazo que han hecho todos los entes festeros para dar lo mejor de sí Y que tengamos el resto de las mejores fiestas Y veo como efectivamente después de unos años que hemos tenido los proyectos de la pandemia El anterior pues todavía un poquito afectados por esto Y como esto lo podamos vivir de manera más plena Que yo creo que teníamos muchas ganas todos de celebrar colectivamente De encontrarnos, que al final también son días para eso Y para poner en valor nuestras tradiciones, que son importantísimas Totalmente, bueno, tenemos ya el Ágora, se ha inaugurado ya el Ágora Liketana Tenemos el Misteri, tenemos un montón de actos a los que no podemos faltar este año Así es, ¿no? Y además yo creo que lo bonito de las fiestas de Elce Reside precisamente en esa variedad que hay Tanto para los icitanos e ilicitanas como para los turistas, ¿no? Poder disfrutar efectivamente de las representaciones de pobladores, de moros y cristianos Con esa entrada cristiana espectacular Ayer el Misteri, por supuestísimo, la Nid del Alba Y yo creo que eso es lo que enriquece precisamente, ¿no? Hasta el final estas fiestas que los ilicitanos e ilicitanas vivimos con tantísima pasión Totalmente, también en Mascletas seguimos manteniendo esta nueva ubicación Que ya se introdujo el año pasado Así es, recordad que el anterior equipo de gobierno pusimos en marcha esta localización Porque así no tenía afección sobre el patrimonio Y eso es fundamental Además encontramos un sitio en el que podía casar El tener una ubicación cómoda para los vecinos y vecinas de Elce Y que no tuviera esa afección Que además, pues también pudiera vivirse con plenitud Y bueno, es positivo, yo creo que se haya continuado ahora Claro, ¿cómo se está viviendo? ¿Cómo estás viviendo tú en este sentido de las fiestas este año? Bueno, pues eso, con muchas ganas, ¿no? De celebrar, de poner en valor Todo ese trabajo que no es solo de ahora Que es desde hace, bueno, de todo el año, ¿no? Por parte de todas las entidades festeras Y como, bueno, estar en el ayuntamiento te permite ver ese trabajo más de cerca Yo creo que los disfrutas todavía más Porque eres consciente, ¿no? De cómo se han dejado la piel para llegar hasta aquí Y también quiero agradecer a las personas que están trabajando Servicios de limpieza, servicios sanitarios Pues a todas las personas que en múltiples ámbitos Transportes, desde luego, están trabajando Para que el resto estemos disfrutando Y eso es importantísimo también Totalmente, bueno, tenemos también En música, ¿cómo no? En los conciertos que podemos acudir Empezamos con Malú en el pregón Tuvimos ayer a Dorian Bueno, yo creo un abanico muy amplio Para que la gente pueda disfrutar Sí, así es, ¿no? Yo creo que también es importante que esté esta oferta Es verdad que desde Compromís hemos reivindicado también Que hubiera podido haber algún concierto en Valenciano Que para nosotros lo hemos programado los años anteriores Y hubiera sido importante continuar Así que, desde luego, pues lo que vamos a seguir demandando Es que todo esto se mejore de cara al año que viene Esther, pues muchísimas gracias por pasarte por aquí Y ahora disfrutar de la mascletá Y lo dicho, felices fiestas Felices fiestas, muchísimas gracias Y a ustedes que no se vayan Que volvemos en un momentito En el directo de Teleels Pero después de publicidad Ven a conocer nuestras instalaciones de Pirotecnia Pirodama Más exposición Más productos Nos renovamos para ofrecerte siempre las mejores promociones en fuegos artificiales Somos el distribuidor oficial del cohete ofrenda Este año celebra las fiestas de Elche como nunca Pirotecnia Pirodama Te esperamos en Avenida de Dolores número 37, zona Puertas Coloradas Y en nuestro punto de venta en Avenida de Novelda 47, en el Parque Francesc Antó Mira, mira mamá, estira el cuello como una jirafa Y yo rugir como un laón blanco Y yo soy fuerte como un orangután Yo sé lo que queréis Vosotros queréis ir a Río Safari Elche Descubre de cerca los animales de Río Safari Elche Y disfruta en el nuevo Splash Park Diversión acuática asegurada Con piscina, toboganes, juegos de agua, zona de relax y servicio de restauración Este verano Río Safari Elche Consigue tu descuento en nuestra web riosafari.com ¡Suscríbete al canal! Ven a verlo a tu concesionario oficial Volvo En Elche, Sor José Falcorta 35 Y en Alicante, carretera de Ocaña 40 Continuamos en Telet Lo seguimos haciendo desde el set de Telet en el paseo de la estación Y como ya he comentado al principio, yo estoy con protagonistas Y como no, yo me encuentro con nuestras damas infantiles Que no se podían perder este acto y esta nueva mascleta Chicas, ¿cómo estáis? Estamos genial Estamos como muy alegres de ver otra mascleta diferente Cuéntame, ¿cómo estás tú? Bastante bien, muy emocionada y quiero ver ya la mascleta de hoy ¿Cómo estáis viviendo estos actos de las fiestas? ¿Ya lleváis unos cuantos? Sí, los estamos viviendo con una sonrisa en la cara y a portadas a seguir y haciéndolo genial Muy bien, ayer la entrada cristiana, ¿estabais allí? ¿no? ¿Cómo la vivisteis? Sí, estábamos allí viéndola, estuvimos mucho rato, pero la verdad es que estaba muy chula Y nos encantó todo el desfile, la verdad es que es muy chulo Bueno, ya lleváis varios actos, ¿hasta ahora con qué actos quedáis? ¿Hasta ahora? ¿De los que ya hemos hecho? Sí, claro Pues, la verdad es que no lo sé, estaban todos súper chulos Es que claro, tenéis tantos actos, hay tantas cosas con las que ver en fiestas que no te puedes quedar con uno, ¿no? No, la verdad es que hay muchos y son todas como muy especiales porque son cada una distintas Totalmente Bueno, ¿qué tenéis hoy? Imagino que aún tenéis bastante recorrido Sí, hoy tenemos la mascleta de hoy y luego por la tarde vamos a la embajada Pues chicas, muchísimo ánimo a disfrutar las fiestas y nada, a pasarlo muy bien, gracias De nada Gracias guapa Gracias a ti Pues continuamos como no en directo y continuamos con más protagonistas Y es que si he estado con las damas infantiles, ahora es el momento de hablar con las damas mayores Muy buena chicas Muy buena Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días Contadme, ¿cómo estáis llevando estas fiestas? Ya llevamos algunos actos, ¿eh? Sí, llevamos varios, pero estamos geniales, aún muy contentas y con ganas de más ¿Cómo lo estáis viviendo desde este punto de vista distinto que ya hablábamos en la playa? Pues disfrutándolo muchísimo, la verdad, viviendo cada acto con mucha ilusión De poder conocer otros aspectos culturales de nuestra ciudad que no habíamos tenido la oportunidad de vivir Ayer, por ejemplo, estuvimos en la entrada cristiana, lo disfrutamos muchísimo y así con cada acto Totalmente Bueno, las mascletas, ¿cómo estáis sintiéndolas estos días que llevamos ya unas cuantas? Pues las estamos sintiendo fuertes, son bastante potentes, están súper guays y nada, voy a disfrutar de nada más ¿A día de hoy tenéis alguna favorita o lo han puesto difícil? Está difícil, creo que son diferentes, ¿no? Cada una aporta algo diferente y la verdad es que vibrando con nuestra ciudad todos los días y nosotras encantadas Y un día más aquí en una oferta que hay más mascletas este año Sí, sí, este año el día 13 también tenemos mascleta, luego por ejemplo el día 12 hay una mascleta nocturna y bueno, pues eso, todas son muy bonitas y disfrutando Qué especial, ¿no? Ayer la entrada cristiana, cuéntame, las pequeñas ya me han dicho que fue impresionante, ¿cómo la vivisteis vosotras? Sí, fue impresionante, yo por lo menos llevaba tiempo sin ir a una entrada cristiana y estuvo impresionante, nos encantó y a seguir disfrutando A seguir porque esta tarde tenéis las embajadas Sí, esta tarde tenemos la embajada y hoy por lo menos no vamos vestidas, pero sí, a verla hoy también Especial, bueno, ahora que ya estáis dentro de lo que son los datos, ¿cómo os estáis organizando? Pues la verdad es que madrugando con mucho tiempo para peinarnos, maquillarnos Luego la verdad es que estamos muy bien cuidadas, nos llevan a cada sitio, la verdad es que vamos muy bien acompañadas Sí, yo creo que eso se nota y tenéis que aprovecharlo porque esto lo vais a vivir una vez, ¿no? Como aquel que dice Sí, solamente lo vamos a poder disfrutar este año, por eso estamos viviendo el día a día al máximo y pudiendo disfrutar todo para que se nos quede la retina Totalmente, ¿hay algún acto que os haga especial ilusión vivir? Es que estamos viviendo el día a día, no sabemos tampoco qué acto elegir y bueno Pues chicas, muchísimas gracias y a disfrutar de las fiestas Gracias a vosotros Gracias Gracias Pues continuamos de directo y lo seguimos haciendo con protagonistas del día de hoy Y es que es momento de hablar con Pobladores porque, pues bueno, yo me encuentro con La Banderada, con Liz Me encuentro también con Lucia Ortega, presidenta de Pobladores y también con Alba Cruz, dama de Lique ¿Qué chicas, cómo estáis? Muy bien, con muchísimas ganas ¿Cómo te encuentras? Pues muy contenta de estar hoy aquí con vosotros a contaros qué tal nos va todo Bueno, he de decir que yo justo vengo ahora de la Ágora, que he estado con vosotras Que en redes sociales he subido un reel precioso, que lo tienen que ver Pero, contadme un poquito cómo estáis viviendo estas fiestas Muy bien, muy emocionada, es mi primer año de Banderada, entonces con muchas cosas nuevas que no conocía Estoy aprendiendo muchísimas cosas de aquí de Elche y mira que soy de Elche Pero hasta que estás metido en esto lo conoces mucho más Es que es verlo desde otro punto de vista, ¿no? Totalmente, desde dentro, yo siempre lo digo que al final Elche se vive desde dentro Y te tienes que meter para saber realmente todo lo que te pierdes y no te das cuenta hasta que lo descubres Totalmente, Alba, desde aquí yo quiero darte la enhorabuena por los trajes y lo guapa que vas en todos los actos Cuéntame un poquito cómo te organizas, cómo eliges la vestimenta Pues este año lo ha hecho el taller de Juan Marseo, Juan Antonio es el que me ha hecho este traje y el que tuve el honor de disfrutar en la inauguración Y la verdad es que este año lo que yo quería hacer era unir en un mismo traje todas esas esculturas que nosotros representamos La íbera, la grecorromana y en un mismo traje poder representar a pobladores como se merece Y yo creo que ha sido un trabajazo tremendo y yo encantada de ponérmelo todos los días Ahí está, se puede ver Bueno chicas, contadme un poquito qué podemos ver en pobladores, que tenéis una agenda bastante extensa, ¿no? Totalmente, pues esta noche tenemos una obra de teatro, El Iquetanos, una comedia muy divertida Donde los protagonistas que formaban parte de El Iqué, antiguamente Elche Bueno, pues se van a Roma y suceden cositas Y es la aventura de nuestros ancestros por el mundo al final Muy divertido, mañana volveremos a tener cuentacuentos, si no me equivoco Y por la noche el espectáculo de Alba Y ya el jueves, el jueves no, perdona, el sábado Hacemos la cata de vinos tan famosa que está teniendo un éxito increíble entre la gente Nos quedan muy poquitas plazas Pero todavía tenemos disponibles para todos aquellos que quieran vivir una cata de vinos Incluida dentro de toda la ambientación del ágora con cultura grecorromana ambientada y demás Que puedan venir a participarla ¿Habrá baña este año? ¿Nos podremos mojar? Sí, claro, eso siempre, siempre, siempre Me gusta preguntarlo Súper importante, las gincanas son de agua y también vas a sacar la manguera, si está claro Para que nos refrescamos los niños y todos, porque hace muchísimo calor, así que genial La verdad es que sí apetece, ¿no? Mojarnos un poquito Sin duda alguna Bueno, ¿estáis aquí para ver la mascleta? Estamos aquí para disfrutar la mascletada, que va a ser increíble Todas las que llevamos escuchando estas fiestas están siendo una locura Desde el ágora también las escuchamos los días que no hemos podido venir Y yo estoy flipando como tiembla el suelo Pero, y esta espero que esté a la misma altura que el resto Alba, como dama delique, ¿cómo lo estás viviendo ya desde dentro? Porque viniste hasta el abanico, hasta la playa Me contaste que estaba nerviosa, ahora ya desde dentro, ¿cómo lo vives? Pues la verdad es que las nervios que te dije ya se han ido, es decir, ya han llegado las fiestas, que era lo que yo quería Y disfrutándolo muchísimo, la verdad, muchísimo Pues imagino que a continuar, que tenéis un calendario extenso Chicas, muchísimas gracias por acercaros hasta aquí, un placer Y nos vemos prontito por aquí, que me voy a pasar yo por el ágora, ¿eh? Ahí te esperamos Gracias, Teresa Gracias, gracias Pues continuamos de directo, chicas, os invito a... Porque ellas se van a quedar aquí para ver la mascleta desde el set de Tele-Elx Y lo seguimos haciendo con protagonistas, como no, siempre viene nuestro expreso Antonio Rodríguez desde Pirotecnia Dama de Elx Y hoy no podía faltar Buenos días Espacio patrocinado por Pirotecnia Piro Dama Juan Agulló y Ancara Motor, concesionario oficial Volvo Antonio, bienvenido Buenos días Cuéntame, ¿cómo estás hoy? Hoy un poco más cansado ya Ya se van notando los días poco a poco Y ya entre las dos unidades, la tienda, la unidad móvil, la mascleta nocturna, las diunas, los concursos Acompañarte a ti, todo, todo canto Eso es lo mejor, Antonio Esto es lo mejorcito tú Lo mejorcito, mi periodista de este año, que como el año pasado es un sol Hermano Sirven de este... hoy, en la mazuta de... Hermano Sirven de Alicante Es una piroteña con mucho arraigo en la provincia Ha disparado muchos concursos en Alicante Sobre todo en hogueras de Alicante, hasta en Valencia, hasta en muchos sitios Es una piroteña que ya ha acogido el testigo, los dos hijos, el mediano y el mayor, de Pedro Pedro estaba por ahí, estaba saludándolo hace un momento Y a ver, es una piroteña muy tradicional ¿Como la de ayer? Más o menos, pero con más fuerza Claro, porque cuéntame un poquito, vamos a hablar un poco de las especificaciones Una mascleta con casi 92 kilos, 91,93 Va a tener un principio con 6 golpes de aéreo en distintas fases Con algunos pitos y truenos y demás Luego va a seguir con 5 retenciones Retenciones de... hablamos ya del cuerpo de mascleta Una vez que acaba el aéreo, comenzamos... aquí no va a haber ningún tipo de efecto raro Comienza el cuerpo de mascleta Y seguidamente con el cuerpo de mascleta tenemos 5 retenciones También acompañadas de pitos, chicharras y truenos Luego va a ir un terremoto triple A una sola altura Y ya después del terremoto, que nos va a gustar Porque es un terremoto que he visto que estaba bastante bien cargado Pero un terremoto bastante normal, ¿no? Luego va a ir un final aéreo con digital Y además va a llevar varios golpes de aéreo en varias fases El digital es más o menos parecido al martillo de Thor Quizás que un poco más pequeño Pero va a ir a la parte de arriba Y aquí a lo mejor lo vamos a notar un poquito menos Pero va a ser algo muy parecido Es un digital de final muy chulo ¿Sabes los kilos? 91,93, casi 92 kilos Bueno, ¿ayer cuántos habían menos? Ayer había algo menos Ayer tenemos aquí la nota y ayer que teníamos a... Hoy hay un poquito más Sí 72,55, o sea que llevamos 20 kilos Se va a notar la diferencia tanto en el terremoto como en el cuerpo de mascleta Y en el aéreo también se va a notar la diferencia Vale, veremos a ver, ¿cómo ves tú ahora mismo que llevamos unas cuantas mascletas? ¿Cómo ves el nivel? Porque me decías al principio que venían fuertes A ver, el nivel venía fuerte Ayer nos flojeó un poco Hoy está casi a la par de las anteriores Pero al no traer digital quizás que a la gente a lo mejor no le guste tanto, ¿vale? Pero como me decía Pedro, yo no vengo a ganar Yo vengo a concursar Vengo a hacer una buena mascleta Como las que se haga hacer Y como las que hago en Alicante Mascletas muy tradicionales y muy chulas Veremos a ver, aún así quedan días, ¿eh? Y quedan pirotecnias fuertes por venir Mañana no tenemos mascleta porque es el día del arroz con costra Y no se va a hacer mascleta El día 11 volvemos a tener mascleta Y el día 12 la hacemos nosotros Poqueta, poqueta Antonio, que ahora mismo te toca Me toca, me toca, me toca Pero que te digo lo mismo que me dice Pedro a mí Pedro me lo acaba de decir hace un momento Yo vengo porque quiero que él se tenga un ramillete de mascletas Es importante que las fiestas lo disfruten Y que quien tenga que llevarse el premio Porque lo ha ganado, que lo gane Que para eso venimos todos Primer aviso, nos quedan dos escasos minutos Y bueno, como siempre hay alguien encargado de encender la mascleta Hoy será la Peña Canariet Justo, será la Peña Canariet la encargada La Peña Canariet es la que encienda hoy la mascleta Sí, quedan tres minutitos para escucharla Pues no queda nada ya para ver esta siguiente mascleta De concurso Y como te estaba diciendo La mascleta de hoy va a ser muy parecida a la de ayer Pero que sí que es verdad que con 25 kilos casi más de masa NEC De masa explosiva Va a hacer que la sintamos bastante más que la de ayer Con lo cual pienso que nos va a gustar Porque no va a haber tanto efecto especial Y va a ser una mascleta con más Nos va a gustar Que nos guste más o menos Que la del día, los dos primeros días Es diferente ¿Vale? Pero ya es una mascleta que ya empieza A meterse dentro del nivel De un concurso como el que se merece el pueblo del Chile Veremos, veremos A ver, aún así vemos a la gente que le encanta Porque aquí día tras día Esta ubicación se llena de gente De licitanos y de visitantes Que quieren disfrutar de la mascleta Sí, cada día está bien nomás Yo creía que a partir del lunes Iba a flojear un poco Pero ha sido cierto que no Que estamos cada día con más o menos la misma gente Y esperando que llegue el fin de semana Para que esto suba Porque claro, es cierto Que hasta el viernes El pueblo del Che La segunda Segunda aviso El pueblo del Che hasta el viernes está trabajando Entonces, claro Nosotros los fuertes fuertes nos notaremos El 12, el 13 y el 14 Notaremos aquí la afluencia de públicos Que ya estarán de vacaciones Y nos harán aquí, pues Como yo digo, la ola Incluso el 15, Antonio Que el 15 también tenemos mascleta El 15 es una de exhibición Pero a la gente le gusta venir a la mascleta del día 15 La mascleta del día 15 es como la procesión de la Virgen Es la mascleta y la procesión de las gafas Todo mismo viene con gafas de sol ¿Por qué será? Después de la resaca del día 14 Es verdad Pero... Es cierto, es cierto Las cosas como son Tú decías que es el fin de semana Pero yo veo gente todos los días, eh Aquí, por elche No, no, a ver Yo me doy una vuelta por bajo Cuando voy a lo de la Peña del Caneriet A tomarnos un Caneriet Para refrescarnos Porque claro Aquí Serafín no se está poniendo las pilas Y la verdad es que sí Y entonces veo que la parte de ahí De la estatua del maestro La parte del paseo de la estación Hay bastante público Y eso es de agradecer Igual que anoche La nocturna que se hizo en el Parque 1 de Mayo Yo no pude ir Porque se inició muy tarde Cerrando la unidad móvil Pero me han informado hasta mañana Los que me han pasado el vídeo Que fue una afluencia de gente tal Que no era la vertical Pero que ya estaba creando precedentes De la que hablábamos el otro día Las mesicas de la playa Con las nebericas pajo Todas las maestras nocturnas Ya va la gente con las mesicas O sea que Nos va a pasar como un alicante Nos va a poder tocar Poner un racuento a las nocturnas Pues tercer aviso Empezamos Antonio Vamos a verla Y a escucharla ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola bonita ¿Cómo estás? Me alegro mucho de verte Cariño ¿Por aquí un ratito? A ver qué tal ¿La hora? No No Sí, lo llevo el culo No No Gracias. 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 Te esperamos en Avenida de Dolores, número 37, zona Puertas Coloradas, y en nuestro punto de venta en Avenida de Novela 47, en el Parque Francesc Antó. Ven a ver el outlet de Juan Agulló. Vehículos de segunda mano revisados, comprobados, garantizados. Juan Agulló. Si quieres coche, tienes coche. Y a muy buen precio. Compruébalo. En Juan Agulló, Avenida Libertad 60. Juan Agulló, cuestión de confianza. Continuamos de directo. Ocho minutos pasan de las dos y ahora mismo podemos ver como todas las personas que han venido a ver las masquetas están dando ese aplauso, ese caluroso aplauso a la piroteña de hoy, hermanos Sirvent, que han estado aquí agradeciendo el apoyo de todas las personas que han venido aquí. Antonio, a mí me ha encantado este final. A ver, ha sido como yo te decía, iba a ser una masquetada con más kilos que la de ayer, con bastantes más kilos. Su proyecto ha sido presentado y ha sido respetado. Y, por lo que estamos viendo, ha sido una masquetada, como hemos dicho, tradicional, con un golpe de aéreo de principio, con un cuerpo de terremoto maravilloso, no tiene nada que ver con la de ayer, y luego con un cuerpo de masquetada y luego con un cuerpo de terremoto que ya hemos visto. Y el aéreo no tenemos nada que decir y el acompañamiento. Creo que para ser una masquetada tradicional ha sido una masquetada que se ha permitido entrar dentro del ranking de las que tengan que ganar el concurso. Veo la diferencia de ayer a hoy, porque son las dos tradicionales, pero veo lo que me comentabas, ¿eh? Claro, una cosa son los kilos y otra cosa es el diseño de la masquetada. A mí el diseño de hoy, el de ayer no tiene nada que desmerecer, pero el de hoy me ha encantado. Ha sido un diseño diferente, diferente al de ayer, pero un diseño de toda la vida, un diseño de masquetada tradicional. Como experto, ¿tú la ves candidata a ganadora? Yo no la veo candidata, la veo dentro del ramillete de las que pueden ganar. La ganadora no veo ninguna. Pero dentro del ramillete de las que puedan ganar, sí, porque es una masquetada que a la gente le encanta. Bueno, pues Antonio, mañana descansamos. Mañana descansamos. Bueno, tú descansarás, yo no descanso ningún día. Hasta el día 15 por la noche después del castillo no descansamos. Tú no descansas porque estás a tope desde Piroteña a Dama de Elz, ahí en los puntos de venta que tenéis distintos, vendiendo. ¿Cómo va gente ya comprando? Sí, ya te comentaba el otro día que desde el día de la vertical, esto ha ido cambiando, ha ido creciendo la venta más que en otros años y no es que sea un volumen excesivo, pero sí que se va notando poco a poco cómo va creciendo desde el día 1 de agosto, cómo la gente va comprando, en los parques se oye y ya se va viendo algo de Piroteña. La unidad móvil allí en la avenida de Novelda, junto al colegio Francesc Cantó, en el mismo jardín de Francesc Cantó y la tienda de toda la vida, la que tenemos abierta en la avenida Dolores, pues bueno, se va notando que día a día va creciendo el público y se va vendiendo más. Pues Antonio, muchísimas gracias, nos vemos pasado mañana en una nueva mascletá y nada, un placer como siempre tenerte aquí para contarme esos datos más específicos. Agradecido a vosotros y a ti de estar aquí con vosotros todos los días y poder echaros una mano. Muchas gracias, Antonio. Venga. Y a ustedes, mil gracias una mañana más por estar aquí con nosotros en un nuevo directo de las mascletás. Nosotros terminamos aquí, pero antes yo les quiero recordar que tenemos un concurso adicional en Teleels, en la web de Teleels. De hecho, el código QR que veían durante la mascletá era para eso, les llevaba directamente al ranking donde pueden puntuar la mascletá. Y es que ya se ha abierto el periodo de votación, hasta las 6 de la tarde podrán hacerlo, porque esto es un concurso, el decimotercer concurso de mascletás de estas fiestas de agosto. Mil gracias. Mañana no nos vemos porque mañana es esa paella gigante, no tendremos mascletás, pero pasado mañana, sí. Recuerden, esta noche un nuevo directo en la Embajada. Gracias y muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima mascletá, en directo, en Teleels. Espacio patrocinado por Pirotecnia Pirodama. Juan Agulló y Ancara Motor, concesionario oficial Volvo. Sponsors oficiales El Rey de la Fibra, Piscinelia, Ferretería La Llave, Bar Nou Cuatro Hermanos, Río Safari, Conviction Beach Club, Pirotecnia La Traca y Mudanzas Guerrero. Gracias. Gracias. Gracias.